Estamos hechos de amor y desamor, aunque el desamor dure tres segundos, pero de pronto te la pegan y dices... Cantarle al amor es muy bonito, pero para un intérprete como yo, cantarle al desamor tiene mucha más miga. El amor hay que trabajárselo. No te lo otorgan y ala, ya lo tienes. No, el amor hay que trabajárselo a diario. Hay que decir buenos días con buena cara, que te lo digan también con buena cara, y ahí construir en tu día. Hay brocas también, porque si no sería muy soso. Esos momentos son de desamor, de desencuentro. Pero mi matrimonio es longevo, como tú dices, porque nos queremos mucho. ¿Hay alguna canción inolvidable de esas que siempre, siempre canta en directo, que nunca, nunca se puede dejar en el tintero? Sí, no hay una, hay muchas, pero hay una para mí que es como un barómetro. Si el día que no pueda cantarla es que ya no soy yo. Se llama Desde aquel día. Es una canción importantísima. Si yo un día noto que no puedo cantarla, ese día es el día que yo me iré de vacaciones. ¿Piensas en jubilarse en algún momento? ¿Dejar el disco o el escenario? ¿Pero por qué me tengo que jubilar? No, no, pregunto, pregunto. Eso depende de cómo estés. Si la naturaleza es muy sabia. El día que te levantes y hagas... O eso, o no pueda cantar desde aquel día, pues diré, ahora. Y no haré gira de despedida y todas esas cosas. No, porque voy a volver. A ver, ¿cómo llevas cuando te dicen abuelo? No me lo dicen. No me lo dicen. Mis nietos son muy educados. No, en serio, no me lo dicen. Porque yo a ellos les llamo por su nombre. No les digo, oye, nieto, ven para acá. Tengo que decir su nombre, ¿no? Y ellos han aprendido muy bien el mío. Y entonces ellos me contestan y me llaman por mi nombre. ¿Eso es coquetería? Además, no me siento. ¿Coquetería? No. Es que no me gusta la palabra. No me gusta la palabra cuando se dice... Porque aquí en España eso se dice... Por ejemplo, en Francia o en Estados Unidos se dice de una manera muy bonita. ¿Eh? Se dice gran pa, padre grande. Se dice muy bonito, ¿no? No. Lo del abuelo aquí nosotros lo decimos un poquito así tirando a... O no. Por Rafael.